Yo te doy toda mi vida y hasta más quisieras Sabes bien que soy santo y hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te deje de un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor de igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te deje de un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor de igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Pero a tu lado no me pueda ver como tu mujer Pero a tu lado no me pueda ver como tu mujer Gracias por ver el video. 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 ¡Sola! 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 ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde o tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura tu clave? ¿Quién como tú? 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 Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscarás. Pues mío, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Te fuiste sin decirme los motivos y yo me preguntaba qué pasó. El tiempo se te fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar. Y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación. ¿Pretendes que yo olvide los detalles, que perdones todo y volvamos a empezar? Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé, y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. Amor, la misma hora, la misma hora, el mismo boulevard. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves. La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada, de verdad, si ves alguna lágrima, perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves. La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Lloverá y ya no seré tuya. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Lloverá y ya no seré tuya, seré tuya, seré tuya. Para enamorarme pasa una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. Lo que tu paso dejó es un beso que no pasa de un beso. Una caricia que no suena sincera, un te quiero, un te quiero, un te quiero y aunque no quieras, sin querer no piense en mí. Sí, sí, vale enamorarme ahora. Lloverá y ya no seré tuya. 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 Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser Me atacaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a robarte y a decirte Pésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iría a robarte y a decirte Pésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Ahora ya te olvidé Ahora ya te olvidé Que nadie piensa en mí Soy diferente hoy Aquel que me llenó la vida ya no vive aquí La voz que me cantó al oído ya se marchitó Y el sol de su mirada ya se fue Que nadie piense en mí que nada cambiará Volver a comenzar es imposible Se me apagó la voz aquella tarde Y no me queda nada que decir Tan solo recordar Que un día fui volcar entre sus brazos Que me llenó de amor Y puso mil cariños en mis manos Pero todo acabó Y todo terminó Y quedan mil heridas en el alma Era mi vida Era mi vida Mi prima para él Y mi mañana Mi cielo siempre azul Mi corazón, mi beso y mi palabra Y un día se me arrojó Y todo terminó Y me dejó esperando en la ventana Que nadie piense en mí Soy diferente hoy Aquel que compartió mis sueños Ya no vive aquí Crecieron alas en su alma Y se echó a volar Y nunca más ha vuelto por aquí Que nadie me repita Que nadie me repita la palabra amor Volver a ser feliz es imposible Murieron tantas cosas esa tarde Que no me queda nada por vivir Tan solo recordar Que un día fui volcán Entre sus brazos Que me llenó de amor Y puso mil cariños en mis manos Pero todo acabó Y todo terminó Y quedan mil heridas en el alma Era mi vida Mi prima para él Y mi mañana Mi cielo siempre azul Mi corazón, mi beso y mi palabra Y un día se marchó Y todo terminó Y me dejó esperando en la ventana Era mi vida Mi prima para él Y mi mañana Mi cielo siempre azul Mi corazón, mi beso y mi palabra No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Es triste saber Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Tú no se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Hoy mis palabras son sin sentido. Sigo con él, te amo y sé que te ama él. Ándame a tu vida, no me dejes ir que quiero estar entre tus redes. En tus brazos puedo sonreír, imaginar. Mientras dure, mientras viva, quiero ser. Cancia en ti, pasión cautiva. No me dejes más huir de mí, buscándote. Cancia en ti. Cancia en ti. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde, te embriagó aquella tarde, el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde, te embriagó aquella tarde, el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó tu mirada de fuego encendido, lavada en la luna. Marinero de luces de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, lavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde, el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te embriagó aquella tarde, el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. ¡Gracias! 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 ¡Hasta siempre! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.